En Punto Noticias hablamos de En Pocos Días la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del reglamento de la evaluación de 26 jueces y con jueces a través de una sentencia, lo que ha desatado pues ya una serie de interpretaciones y sobre todo esta indemnización que se debe dar a los magistrados. Se declaró la inconstitucionalidad de la evaluación, no así, de los fallos que en este periodo se dieron en algunos procesos judiciales. Entonces, ¿cómo interpretar esta decisión de los señores de la Corte Constitucional y cómo va a ser su aplicación? Buenos días, bienvenido. Lisenia, buenos días. Hola Alexis, qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con la audiencia que cada día crece de Pichincha Universal, un excelente año, un año lleno de amor y paz, que es creo lo que más necesitamos todos en un país que a ratos parece que no sale de una convulsión para entrar en otra. Muchísimas gracias por la invitación. Mire, Lisenia, el tema de la Corte Constitucional de hace pocos días, si bien es cierto, tiene una connotación, una importancia propia, es muy fuerte que la Corte Constitucional declare inconstitucionales resoluciones del Consejo de la Judicatura. Es un hecho inédito, es un hecho que va a acarrear una serie de responsabilidades y de situaciones para el país, pero para iniciar este espacio no quiero dejar de decir que me avergüenza que la Corte Constitucional, declara inconstitucional, sobre todo el voto de mayoría, porque hay que revisar los votos concurrentes, son un poco más claros, son un poco más decentes, declara inconstitucional todo un proceso y con el pretexto de que ya están las cosas dadas, le dé calidad de cosa juzgada a las barbaridades que hicieron esos jueces encargados, puestos a dedo vía resolución administrativa, de esta manera le hacen un doble daño a la situación jurídica de todos los afectados por las decisiones de los jueces encargados, y por supuesto, a mi criterio personal al menos, Lisenia, esto no tiene sino la intencionalidad de no hacerle el juego al correísmo. Una vez más, el país y las instituciones haciendo cualquier cosa con tal de evitar que lo que nosotros denunciamos desde hace tres años sea ratificado como debería haber sido por una decisión judicial del máximo ente de control constitucional, así que es delicado, es grave, lo que está sucediendo a nivel internacional es plausible, nosotros hemos recibido ya las solicitudes de parte de los estamentos internacionales, donde hemos tanteado las diversas denuncias solicitándonos la sentencia, solicitándonos los votos concurrentes y solicitándonos nuestro criterio de lo que ha sucedido, que no es otro que el hecho de que siempre lo denunciamos, en el caso sobornos desde el juez ponente, el juez Iván León, fue traído de otra provincia, puesto a dedo aquí, luego no pudo pasar ni la evaluación, pero fue el principal actor de la famosa sentencia del influjo psíquico, que además está denunciado en la fiscalía porque se divulgaron en las redes sociales correos que él se transmitía con la secretaria de la fiscal general sobre la sentencia del caso sobornos, así que esto es lo que le hicieron al país a través de esas resoluciones, la corte las declara inconstitucionales, pero no tuvieron la interesa suficiente en ese voto de mayoría para, además de eso, dejar abierta la posibilidad al menos de que quienes se sienten afectados por las actuaciones de esos jueces puestos a dedo, que no tenían garantía constitucional para estar ahí, sean impugnadas, les dieron esa calidad de cosa juzgada que es una vergüenza para la misma corte constitucional, y que pronto a nivel internacional tendrá repercusiones, inclusive para esa misma corte. ¿Cómo está asambleísta? Reitero el saludo de año nuevo de parte de Liceña para usted, deseándole lo mejor. A ver, en el comunicado que emitió la judicatura dice dos cosas, una con respecto de que se mantienen en firme las sentencias dictadas por la justicia y los jueces, entonces ahí la primera, digamos de alguna forma conectándolo con esto último que usted decía, ¿qué va a pasar cuando esto llegue a cortes internacionales? Porque indudablemente la sentencia de la corte constitucional para ustedes se convierte en una herramienta muy importante para sostener que detrás de, por ejemplo, el caso Sobornos, y seguramente habrá muchísimos otros casos parecidos, hubo influencia política y hubo las intenciones de, a través de colocar a jueces temporales o a jueces golondrinas dictar este tipo de sentencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar primero con ese caso? Y lo otro que tiene que ver también con una valoración de carácter político, ahora usted es asambleísta, cumple un rol político, y es que en este comunicado que emite la judicatura, ellos de alguna forma tratan de blindarse recurriendo a la cantaleta de la consulta popular de febrero del 2018 y la voluntad popular expresada en las urnas. Gracias Alexis. Como el pueblo ecuatoriano sabe, nosotros presentamos las primeras denuncias internacionales hace ya dos años, ¿no? Existe ya un informe para, una admisión, digamos, para informe de fondo de nuestra denuncia justamente contra esa consulta por habersele consultado al pueblo ecuatoriano sin dictamen de constitucionalidad, por habersele consultado al pueblo ecuatoriano preguntas que implicaban regresión de derechos, regresión de garantías. La Comisión Interamericana ya ha admitido para informe de fondo esa denuncia y quienes hacen derecho internacional de los derechos humanos conocen que una admisión para informe de fondo es un paso gigantesco en contra de lo que se ha denunciado, ¿no? Es un gran paso procesal. La segunda denuncia que ya está para informe de fondo es la del caso de derechos contra Jorge Glass y otros y nosotros venimos denunciando la situación de los jueces encargados, de los jueces Golondrina, me encanta esa calificación que les das, porque vienen, dejan su cosa y se van. Ya están denunciados también, tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas, así que las repercusiones serán prontas porque realmente es escandaloso y es escandaloso, vuelvo a decir, que la Corte diga que es inconstitucional como llegaron, pero no diga que es inconstitucional lo que hicieron. El Consejo de la Judicatura lo que hace, creo yo, es en un comunicado desesperado, en un comunicado torpe, muy propio de lo que el Consejo de la Judicatura se ha dedicado a hacer en estos años, reconocer que no tenían norma, reconocer que era inconstitucional, tratar de taparse atrás de un muerto, perdón que lo diga así de crudo, pero eso es lo que hacen, y pretender que el pueblo ecuatoriano avaló eso que hicieron y que fue una barbarie. Ya llegará el momento de las cuentas también, Alexis, para la vacancia constitucional. Y respecto de estas resoluciones, no faltará quien ponga también demandas de inconstitucionalidad contra la resolución que puso a dedo a esos jueces de las Cortes Provinciales de distintas provincias, así que con lo que hizo la Corte Constitucional podía haber solucionado todo, pero dejó abierta una puerta para que muchos recurramos también por la vía de la inconstitucionalidad a los casos específicos. En el tema político, bueno, la situación del Consejo de la Judicatura ya viene siendo muy delicada desde hace meses ya en la Asamblea, claramente han sido presionados, han sido impulsados en ciertos momentos por ciertos sectores, no se olvide que un vocal fue cesado por el Consejo de Participación, luego apareció una acción de medidas cautelares que se resolvió en 15 minutos, vía Providencia, dijeron que ya no valía lo que hizo el ministro anterior, que ahora vale lo que hace el nuevo, el ministro de Trabajo anterior dijo una cosa, el nuevo dice otra, le obligaron al señor a volver, así que lo que sucede alrededor del Consejo de la Judicatura es lo que sucede alrededor de toda la institucionalidad del país y es una vergüenza. Hay que recalcar, la ciudadanía debe conocer que el Consejo de la Judicatura es una de esas instituciones que para poder ser procesados políticamente y cesados de sus cargos necesitan mayoría calificada, es decir, necesita la voluntad de más de 90 asambleístas y esto, claro, era para proteger lo que implica una institución de esa magnitud, esa es la razón de ser de una calificación así en la norma constitucional. Sin embargo, creo que poco a poco, debido a la cantidad de irregularidades, debido a la irresponsabilidad con la que han actuado sus funcionarios, se van acumulando las voluntades políticas en la Asamblea como para llevarles a juicio político en los próximos meses. El problema ahí es que la Comisión de Fiscalización está dedicada a revisar lo que pasó hace 10 años, está dedicada a revisar sentencias ejecutoriadas con calidad de cosa juzgada de hace 8 años, en lugar de poner en donde debe ponerse a los exfuncionarios del gobierno de Moreno, ya lo hicieron con el caso Richard Martínez, y ahora seguramente, además apoyados por la presidenta de la Asamblea, pondrán de aquí para mayo, para junio, cualquier cosa que se plantee en relación al Consejo de la Judicatura, y eso es delicado porque le dará tiempo a esta institución, además de seguir haciendo las tonterías que han venido haciendo, le dará tiempo de seguir implementando procesos de persecución política judicial a través del manejo que tienen sobre los jueces que pusieron, que es lo lógico, parece que los pusieron para poderlos utilizar. Entonces hay que manejarse con mucho criterio, con mucho tino, con mucha responsabilidad, que es algo que yo siempre le exijo a la Asamblea, siendo como soy parte de ella. O como lo hace Fiscalía, que no bastó un informe de la Comisión de Fiscalización sobre el tema Sucre, para que abra una nueva investigación en contra del expresidente Correa, mientras seguimos todavía la expectativa de ver cuáles eran las sorpresas del caso Ina Papers, por ejemplo, que en junio, julio de este año, la fiscal dijo que tenía varias sorpresas, y que hasta ahora, ya estamos de enero del 22, no vemos nada. Esa es la manera como se ha actuado, ¿no? Ahora resulta que, por un lado, las instituciones y sus principales salen a decir que se les ha malinterpretado, por otro lado, a la policía le hackean el sistema de órdenes de captura. Mira, Alexis, realmente, y me solidarizo yo realmente con todo el pueblo ecuatoriano, porque lo que estamos viviendo es el producto de cuatro años de indolencia y abandono, pero todavía nadie, al menos no alguien cuerdo, por ahí hay un par de memes que dicen que está todo bien, si no, lo que sentimos realmente es abandono y desesperación, no sabemos a dónde regresar a ver, y la justicia selectiva sigue haciendo de las suyas, efectivamente a nosotros nos llama muchísimo la atención que se abran apresuradamente investigaciones previas sobre temas que ya tienen sentencias ejecutoriadas de hace más de seis años. Pero, ¿qué futuro le ve usted, doctor Jarrín, a esta indagación que ha abierto la Fiscalía por el caso Sucre? El expresidente Correa decía la semana pasada que este es un nuevo episodio de persecución, ha calificado el hecho como una cantinflada, como algo sin sentido, pero el hecho cierto y concreto es que ha sido notificado el expresidente Correa y otros involucrados supuestamente en este caso, pero ¿qué futuro le ve? Mire, Liceña, a las payasadas que encabeza el presidente de la Comisión de Fiscalización con la vicepresidenta y otros miembros de esa comisión, no les puedo sino calificar justamente de cantinflada, de payasada jurídica. Eso ya fue juzgado, eso tiene sentencias. Entonces, pero mire, la Fiscalía es lo que me llama la atención acá, hay casos, yo tengo un par de providencias, un par de impulsos fiscales, como le quieran denominar, en donde aplicando el principio de oportunidad la Fiscalía tiene la obligación, sí, de conocer la denuncia, que porque esto es denuncia, no es solo un informe, el presidente de la Comisión de Fiscalización llevó denuncia para vergüenza de la Comisión de Fiscalización, para vergüenza de la Asamblea, denuncia sobre algo ya juzgado, pero la Fiscalía acá no aplica el principio de oportunidad, debía conocer la denuncia, sí, porque le corresponde conocer las denuncias, pero inmediatamente establecer que había sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, y rechazar o negar la apertura de la investigación previa. Aquí está un nuevo caso, efectivamente, de justicia selectiva, son capaces de irse, inclusive, contra sentencias, la señora fiscal en ese tiempo era fiscal, conoce perfectamente bien el caso, lo llevó el doctor Chiriboga, y en general fue un caso que además trajo repercusiones, se destituyeron jueces, que no se hagan los que no se acuerdan de esas cosas, porque esos jueces son algunos de los que andaban desfilando luego en las reuniones con el Consejo Transitorio de Marcelo Merlo y compañía, y ahora ya se olvidaron de eso para poder abrir una nueva investigación, es una vergüenza, es una payasada, que hayan dejado salir sin responsabilidad política a Richard Martínez, y estén empeñados en llevar cosas que ya se juzgaron, no que ya se tramitaron políticamente, o que ya se discutieron, en todo caso eso sería, digamos, aceptable, aunque no justo con la ciudadanía que espera otras cosas, pero esto ya fue juzgado a nivel judicial, así que yo creo que no va a tener ningún futuro, y si tiene algún futuro será para engrosar la cantidad de vergüenzas que nos han hecho pasar a través de la Fiscalía y la Función Judicial en el mundo entero, con las sentencias de influjo psíquico, o con los pendrives que se caen en los basureros y que después se transforman en testigos protegidos, es que hay que hacer siempre memoria de las cosas que se ha hecho para poder perseguir a los opositores de Moreno y ahora a los opositores de Lazo. Una de las cosas que nos dejó el Trujillato y la transitocracia asambleísta Jarrín fue, digamos, más o menos como la evidencia de que era necesario sacar a los que estaban, venir yo y empezar con los míos a repartirme las cortes, los juzgados, las instancias, los organismos de control. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con colegas suyos que me han dicho, verás, tal abogado, tal abogado, es el que controla la Fiscalía, tal otros abogados son los que controlan estos, estos, estos despachos de la Corte Constitucional, tales abogados son los que controlan tales despachos de la Corte Nacional de Justicia. Una cosa de locos, ¿no? El reparto este que ha habido de las instancias judiciales. Y ahí hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, porque se convierte en una suerte de pitonizo de los casos judiciales. Y yo, a ver, para plantearle la inquietud que le voy a soltar, primero le quiero recordar una frase que dijera el presidente Lazo cuando ya ganó la elección. El 12 de abril, un día después de que ya es oficial el resultado, gana la segunda vuelta Guillermo Lazo, el señor Lazo dice, yo acá no vengo ni llego con una lista de perseguidos, voy al Ecuador del encuentro, y hubimos muchos ecuatorianos ingenuos, por supuesto, que nos tragamos de esa rueda de molino, y le creímos, el relato de la pacificación y del Ecuador del encuentro y de tales. Pero a partir de la entrevista que tuvimos la semana pasada acá, con el expresidente Correa, Ramiro García, este, muy amigo suyo, conocido suyo, decía en un tuit, le hacen una entrevista sobre el proceso penal que se le viene por el tema Sucre, ¿cómo no se va a poner a chillar? Dice García. Porque al final de la entrevista, y que nada tenía que verlo uno con lo otro, pero el presidente Correa en este espacio se quebró, ¿no? Porque Lisenia le mencionó los saludos que le enviaba la gente y Correa habló de que extrañaba a la patria y demás. Entonces dice, ¿cómo no se va a poner a chillar? No sean así. Déjenle tranquilo, aunque sea por fin de año, que se le viene un 2022 lleno de líos judiciales. Esta gente hace spoilers de lo que podría ser el 2022, y es gente que empujó desde un primer momento la persecución del trujizato. Este es un año además preelectoral, asambleísta Jarrín. ¿Qué se va a venir? ¿Qué es lo que nos está diciendo Ramiro García? Que además entiendo es una persona muy cercana a la fiscal. Fue un amigo mío, era una persona, creo que sigue siendo un abogado muy inteligente, fue una persona muy importante en algún momento de mi vida. Ahora solo siento vergüenza de lo que se ha convertido producto del odio y el oportunismo, ¿no? Así que eso claramente, Alexis, fue mi amigo, ya no lo es, ni volverá a ser mi amigo. Yo no mezclo las cosas, y para mí, el que no es coherente en todo, no es coherente en nada. Y García se ha transformado en eso que acabas de leer, un ser lleno de odio, lleno de mala sangre, como se dice. Y sí, ya fue pitonizo de algunas cosas, ya empezó a hablar de la autoría mediata antes de que la fiscal vaya a la audiencia de juicio en el caso Sobornos, se burla de la situación de Jorge Glass. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que vamos a seguir viviendo, creo yo. Y ahora que vamos a año electoral, cuando ya empiezan a moverse las fichas de las candidaturas, creo que así haya tenido la intención, que creo que no la tuvo nunca. no me considero uno de esos ecuatorianos ingenuos que le creyó alazo eso, porque realmente estamos viendo otra cosa. Creo que lo que vamos a tener nuevamente es una andanada de procesos, un reforzamiento de la persecución para evitar, por ejemplo, las claras posibilidades que tiene la prefecta de Pichincha de Serra Electa, irán por el prefecto de Manaví, tratarán de involucrar a nuestros candidatos en todo el país, en lo que se les ocurra. Tendremos una vez más que tener mucho cuidado, hay que acordarse las palabras de Roldán en las elecciones anteriores, todavía ronda Romo por aquí. Así que creo que nosotros, más allá de que poco a poco vamos logrando reconstituir lo que en algún momento fue la revolución ciudadana, ya tenemos nuevamente un partido, vamos a empezar este año como corresponde, con la esperanza, con la emoción de ir a una gran carnetización, de poder elegir nuestras autoridades provinciales y cantonales de forma democrática internamente, tenemos un calendario que marca eso hacia las futuras elecciones, queremos llegar a la campaña electoral con una estructura formal nuevamente, sin tener que poner encargados, sin tener que buscar qué bandera nos cubre, y ojalá no aparezca Pablo Sely desde la cárcel a través de Río Frío diciendo que el Centro Democrático o que Compromiso Social no cumplió las firmas de nuevo, hay que ver si no van nuevamente por nuestro partido, eso es lo que hemos tenido que vivir cuatro años y medio, casi cinco, eso es lo que yo siempre le pido a nuestra militancia que entienda cuando se ponen quisquillosos con algunas cosas, que yo siempre estoy gustoso de discutirlas, de conversarlas, excepto cuando hay grosería, la grosería no se tiene por qué respetar a nadie, entonces creo que esos pasos los estamos dando, con virtudes, con errores por supuesto, pero los estamos dando, pero creo que a eso van, Alexis, desgraciadamente a eso van, habrá, ya vamos a ver, ya vamos a ver, habrá nuevamente esos escenarios en donde ellos sientan que tenemos posibilidades de ganar gobiernos seccionales, implementarán procesos de persecución, no tengo la menor duda, espero equivocarme, pero no tengo la menor duda. Y en esa coyuntura asambleísta y usted que está dentro del Parlamento donde se está llevando adelante este proceso de solicitud de amnistías, ¿qué expectativas genera eso? Hay por lo menos 200 solicitudes de amnistías en donde están también incluidos compañeros suyos de partido, de militancia, por los hechos ocurridos en octubre, con la coyuntura actual, tomando en cuenta que Pachacútic es un movimiento, un bloque bastante ambiguo, que no es precisamente una bancada homogénea, ¿qué posibilidades hay de que prospere ese pedido de amnistías? En la comisión se está trabajando como corresponde, creo que empezará a fluir el tema tal como debe ser, porque este es un tema, un clamor nacional, lo de octubre es una vergüenza que pesa sobre el país, mal haría el oficialismo en pretender bloquear eso, pero después de ver la posición del presidente respecto de los dirigentes de la Conalle, después de ver la posición que asumen cada vez que necesitan en relación a nosotros, un día tenemos tres ingenuos que nos dicen traidores y al otro día nuevamente somos los conspiradores y los golpistas, yo creo que el asunto de las amnistías no va a dejar de ser una lucha muy compleja, habría que revisar, a mí me gustaría que esas preguntas se las hagas sobre todo a los miembros del bloque de Pachacuti que se queda con el gobierno, de los que están cerca de la presidenta Yori, porque hasta donde yo entiendo, esa fue uno de los puntos neurálgicos del acuerdo inicial, y era que se respeten las amnistías, al menos las de ellos, que son la gran y absoluta mayoría, el 98% de las solicitudes de amnistía que están en el paquete de la Comisión de Garantías Constitucionales son impulsados por el movimiento indígena, así que en el interín, en el teje y maneje de los acuerdos de la señora Yori, para haberle favorecido al gobierno con el tema, por ejemplo, de Pandora, haber esperado para convocar a la sesión hasta que el contralor pueda hacer el ridículo de salir a decir que no hay nada, entonces, esos favorcitos no sé cómo vayan a pagarle, así que no sé si sea a través de eso o simplemente la señora ya está buscando solamente sus posibilidades, sus intereses, y tampoco le importa ya la situación de todos los que solicitaron la amnistía. Hay que ver cómo empieza la asamblea mañana, Alexis, hay que ver cómo está la situación del bloque que se acaba de separar de la línea del oficialismo, un bloque al que yo, a muchos de ellos les tengo mucho respeto, me refiero al bloque Pachacuti que se abre de la línea oficialista, hay varios independientes que están cansados ya del maltrato, no sé qué cosas les habrán ofrecido en su momento, pero dicen ser maltratados, y hay varios que de distintos partidos han sido expulsados por tratar de desalinearse de la línea oficialista, que también están en el aire, así que nosotros tenemos la labor, la obligación, de ir tejiendo puentes con esos sectores dentro de la asamblea para poder ir conformando una fuerza que tenga la posibilidad de empezar a incidir realmente en las decisiones que toma la asamblea. Se daba este año, se daba nuestro trabajo y eso es lo que trataremos de hacer al interno de la asamblea. Doctor Jarrín, usted que mencionó hace un momento al contralor y el caso de los Pandora Papers, ya les llegó el informe en base al cual el contralor general del Estado dijo que no habían encontrado ningún tipo de información que conduzca a establecer que el presidente de la República tiene propiedades en paraísos fiscales. ¿Ya les llegó el informe? ¿Ya saben qué tipo de trabajo hizo la contraloría para llegar a esa conclusión? Al menos a mí ninguno. No sé si al asambleísta Banegas que está proponiendo ya incorporar eso a un proceso político y ya le habrá llegado, no sé. A mí no me ha llegado nada y no espero nada de ese informe, ¿no? Pero existe el informe porque en la comunicación que se hizo pública el mismo día cuando se debatía el tema de los Pandora Papers en la Asamblea Nacional no decía junto al informe, solo era la comunicación del contralor. Por eso yo le pregunto si es que ustedes, como bancada, solicitaron ya que se les entregue ese informe donde se debería detallar qué tipo de trabajo se hizo para llegar a la conclusión que llegó el señor Río Frío. Entiendo que las compañeras de la Comisión de Garantías Constitucionales solicitaron eso. Creo que la Comisión en general solicitó eso. Pero decía que yo no espero nada de eso, ya sabemos que Río Frío firma lo que le mandan de la cárcel 4 y así es desde que asumió como subrogante de CELI. Entonces, ¿qué podemos esperar de un contralor así? Es como esperar que el procurador defienda al Estado, que el procurador se allana a las demandas internacionales. Seguimos viviendo las consecuencias del crujillato, como decía Alexis, y todavía no se termina de sufrir eso porque el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía también fueron puestos por el mismo organismo espurio y vergonzoso. Asambleísta Jarrín, ¿qué es lo que debería pasar transcurrido todo este tiempo con el caso del ex vicepresidente Jorge Glass? Entiendo que él ya podría acogerse a ciertos beneficios y más todavía considerando todo este desastre que ha provocado la falta de presencia del Estado, la falta de recursos públicos en el sistema penitenciario. Hemos visto las masacres ocurridas en febrero, las últimas de noviembre del año pasado. Jorge Glass ya debería poder estar en su casa, defenderse en libertad, ¿qué es lo que debería pasar con él? No sé si nos puede aclarar un poco cuál es el escenario que enfrenta actualmente el ex vicepresidente Glass. Con mucho gusto Alexis, gracias por esa pregunta. Jorge Glass fue sentenciado con el código antiguo para no tener que darle cinco años y que tenga posibilidad de la suspensión condicionada de pena que le daba el código nuevo porque lo que querían con el caso de Brecht era robarle la vicepresidencia. Por eso le condenaron con el código antiguo en el caso de asociación ilícita. Y en el caso Sobornos, la tipificación de los tipos penales, valga la redundancia, se utilizó el código antiguo, hay que ver la sentencia. De artículo tal del código penal, ahora artículo tal del COIP. Los hechos que le imputan a Jorge Glass todos son previos al 2014. Por lo tanto, los dos casos en los que Glass tiene sentencia ejecutoriada tienen por favorabilidad la utilización de los cuerpos legales antiguos. El código de ejecución de penas antiguo no tenía la acumulación, tenía la unificación, existía el mecanismo de la generación de una pena única que era la absorción de la más grande a todas las pequeñas en una sola. Y segundo, el código antiguo, el de ejecución de penas me refiero, establecía que después de cumplir los dos quintos de la pena, es decir, el 40%, podía solicitarse los regímenes de prelibertad o libertad controlada, como le quieran decir. Entonces, Jorge Glass cumplió los dos quintos hace un año. La pena del caso soborno son ocho años, los dos quintos son tres años. Jorge Glass ya pasó la mitad, ya pasó el 50% de esa pena. ¿Y por qué no le dan la prelibertad entonces ahí, asambleísta? Es una pregunta que nos hacemos todos, solamente aquellos que están llenos de odio o de intereses políticos, pretenden mantener a Jorge Glass en la cárcel porque representa la lucha que hemos tenido que ejercer durante todo este tiempo. Él está desde hace un año en calidad de rehén del Estado y eso lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando. La comisión conoce esto, por eso el mecanismo contra la tortura ya emite, contra la detención arbitraria, perdón, ya emite un pronunciamiento en las Naciones Unidas. Se va a pronunciar próximamente el mecanismo contra la tortura. Se han generado obedurías en la Unión Europea respecto a la situación de Jorge Glass. Estamos a punto de que se nos aplique la cláusula democrática desde la Unión Europea en relación al Tratado de Comercio. Por aquí andaban hablando de que van a haber cosas que ya no tengan aranceles, pero todo eso va a quedar en nada el momento en que nos apliquen la cláusula democrática y se suspenda la implementación del Tratado producto de los abusos de derechos humanos de los que el Ecuador es acusado. Ya no existe ninguna razón, Alexis, para que Jorge siga en la cárcel, se ha presentado hace más de 15 días una solicitud de unificación de penas, no sabemos qué es lo que sucede, hemos tenido un fin de año muy preocupante en relación a la situación de él, no se encuentra bien de salud, le someten a una cantidad ingente de medicamentos todo el tiempo, realmente estamos muy preocupados por la situación de Jorge, desde aquí mi solidaridad para él y su familia y todos quienes estamos pendientes de su situación por supuesto, pero ya no hay ninguna explicación, ya es únicamente la arbitrariedad, el autoritarismo y el odio el que mantiene a Glass en la cárcel y en la Lexis. Muy bien, qué lástima. Muchísimas gracias doctor Jarrín por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, muy amable. Feliz año, un abrazo. Gracias, Liseña, Alexis, un gusto estar con ustedes, un año para todos. Gracias.